Central Dynamics, en Central FM, Equilibrio. Hoy hace un mes lo presentamos en nuestro equipo a Ricardo Nakashima y hemos tenido una respuesta muy interesante de compañías de diferentes industrias, por ejemplo, de la industria farmacéutica, de industria de componentes electrónicos, de compañías de consultoría en tecnología, que nos están preguntando cómo podemos integrarnos a la economía de Estados Unidos para poder montar un nuevo negocio. Tenemos un consultor que tiene certificaciones en Estados Unidos, que es Ricardo Nakashima, repito, tiene una certificación, por ejemplo, de Burning Side Evaluations para poder trabajar como consultor en Estados Unidos y poder ayudar a la gente para llevarlos de la mano en todo el proceso para constituir una empresa, montarla, hacer su plan de negocios, que el plan de negocios pueda ser utilizado para que los inversionistas puedan aspirar a una visa para poder residir legalmente en Estados Unidos a través de proyectos de inversión. Y no nada más ayuda en esa parte, sino que también ayuda para la configuración del plan de negocios y del plan estratégico de mercadotecnia para que la compañía se pueda aterrizar y no sea únicamente un ejercicio para presentar una solicitud de visa, sino que funcione para que se pueda incorporar formalmente la empresa a la economía de Estados Unidos. Bienvenido, Ricardo. Buenos días. Muy buen día, Enrique. Pues con todas estas noticias, pese a todo eso, fíjense que es importante tener en cuenta que los negocios tienen que seguir caminando y quien tenga decidido realizar el plan de venirse para acá para Estados Unidos, hay una perspectiva muy buena. afortunadamente encontramos muchos estudios de mercado, tenemos mucho valor en el sentido de que previo a que solamente entreguemos una propuesta creativa, nos enfocamos a mostrar números tangibles de cómo están sus productos o servicios o distribuciones o diferentes cuestiones que tienen en México los empresarios y que quieren implementar en los Estados Unidos. hemos visto que cuando hemos tenido este acercamiento con el empresario mexicano, pues maneja muy bien la jerga de los negocios de México, son empresarios exitosos que generalmente les ha ido muy bien en México, pero la realidad es que sí necesitan no nada más saber inglés o comprar una casa o hacer una inversión de algún tipo. Sí se requiere de ciertos conocimientos que nosotros podemos ayudar de manera muy tangible a poderles ofrecer números que respalden lo que decimos. Cuando nosotros hacemos una recomendación, siempre la vamos a hacer respaldada en datos, en informática, y eso nos va a ayudar a poder tomar las mejores decisiones. Al final del día, los dueños de los negocios, los inversores o los empresarios, o quien quiera decidirse emprender en los Estados Unidos, tiene una magnífica oportunidad. Tan solo Texas tiene un mercado gigantesco, los 36 millones de mexicanos que estamos de este lado produciendo y generando empleos, nos dan muchos derechos el generar empleos, nos da derechos pagar impuestos, y lo que hemos reflejado en que somos muy bien recibidos y muy bien ayudados por todas las instancias del gobierno para que podamos lograr este tipo de cuestiones, Enrique y Pedro. Pues yo les agradezco muchísimo. Pienso que con todo lo que está pasando, hoy se presentan más oportunidades porque la coyuntura binacional, en este caso México-Estados Unidos, México-Estados Unidos se está haciendo cada vez más estrecha y en este momento, ante una crisis de carácter que pudiera apuntar a ser global, mucha de la actividad económica se acelera, no se hace lenta, lo decían perfectamente aquí, esto tiene una derivación que va a traer, por consecuencia, una mucho mayor actividad. Enrique, muchas gracias por la presencia de ustedes y también, por supuesto, Ricardo Nakashima. Desde aquí, nuestro cariño. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.